El Toyota Supra 2025 ha sido oficialmente lanzado en México, destacándose por su impresionante potencia de 382 caballos de fuerza y un precio de 1.4 millones de pesos. Aunque su diseño exterior permanece prácticamente inalterado en comparación con el modelo del año anterior, se han implementado importantes mejoras en su rendimiento. Desde su introducción en el mercado mexicano en 2019, el Supra ha evolucionado significativamente, aumentando su potencia de 335 a 382 caballos y logrando una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.9 segundos. Sin embargo, el diseño exterior que incluye características como una estructura unibody, entradas de aire agresivas y faros LED se mantiene sin cambios. En el interior, aunque la estética es similar, se ha mejorado la experiencia de lujo, con asientos ajustables eléctricamente, calefacción y un volante forrado en piel. El sistema de infoentretenimiento cuenta con una pantalla táctil de 8.8 pulgadas y tecnología de conectividad avanzada como Apple CarPlay y carga inalámbrica. El motor turbo de 6 cilindros en línea y la transmisión automática de 8 velocidades permiten una conducción dinámica adaptándose a diferentes estilos de manejo. Además, el Supra 2025 incorpora el paquete de seguridad Toyota Safety Sense, reafirmando su legado como un vehículo emblemático en la cultura automotriz. Para el salmantino del planeta del Bajío, Humberto León.